Bueno, aquí tenemos lo nuevo que se une a la colección, que es el Zombie Capitán América. Esta es una caja que ya está usada, pero creo que me salió a un precio bueno. Además que él es de la serie de Watcher, pero él no tiene ninguna pieza. Y pues la caja está chida, tiene el diseño del zombie. Yo creo que es el zombie que más me gusta de los que han salido hasta ahorita. Y pues, vamos a sacarlo. Y listo, aquí está este. Una figura bastante simple, no tiene muchos accesorios. Solamente trae el escudo de Capitán, un poco sucio. Está bastante chido. Trae... Vemos que no trae cambios de manos, ni de cabeza, ni nada. Lo cual está bien, creo que no los necesita. Porque en la película, pues la verdad, no hizo demasiadas poses. Creo que nada más peleó contra Loki. Aquí tenemos la figura. Y listo, aquí lo tenemos ya fuera de su caja. Sí, es una figura que se ve bastante chida. Muy impresionante comparada a los demás zombies que han salido. El escudo todo sucio le da un buen detalle. Vamos a quitarlo para ver qué más trae. Aquí vemos la expresión de la cara, que se ve bastante zombificada. Aquí tenemos cómo está desabrachada su máscara, que es un buen toque. Creo que fíjense que, en cuanto a zombies, este es el que tiene más detalles. Por aquí podemos ver que se les salen las costillas en... Bueno, se les salen los huesos en varias partes. Vemos por acá que trae esta parte... Está completamente rota. Y al igual que la manga izquierda. Por acá vemos partes en descomposición que se ve muy... Miren, se ve hueco. Se ve bastante genial. Sí, se ve bastante bien hecho. Por atrás vemos pedazos de carne podrida que se le están saliendo. Y huesos. Aquí vemos algo... Me parece que aquí la han de haber mordido, pobre de capitán. Y en este lado vemos su cara. Por aquí vemos que ya tiene bastante tiempo en descomposición. Se puede ver como apenas están unidas las partes de la boca. Y en el cuello tiene una marca de sangre. Sí, pobre capitán. Quién sabe cómo lo habrán mordido. Pero se ve que peleó hasta el final. Vamos a hacer una comparación con los demás zombies. Y listo. Ya tenemos a toda la colección de zombies hasta ahorita. Sí, creo que al capitán de América fue el que más le echaron ganas. Es el que tiene más detalle comparado con... El Iron Man y la Scarlet Witch. Pero a esto no le echa la culpa a Hasbro. Sino a la caricatura que creo que fueron al zombie que más le echaron ganas en la animación. Porque los demás sí estaban así. De hecho, no tenían nada diferente. Pero sí, con este la verdad es que se lucieron con este molde. Y pues bueno, espero que saquen más figuras de zombies con la nueva serie que va a salir de Marvel Zombies. Para tener más versiones de otros personajes. Y pues bueno, gracias por ver el video. Y ahí nos vemos en el que sigue. Bye bye. Gracias.